Según las autoridades del 6 de Mayagüez fue este sujeto, quien confesó haber agredido con un martillo y un machete a un hombre y una mujer en medio de una de las alegadas constantes discusiones que este sobrino mantenía con su tío dentro de la residencia que ambos comparten en el barrio Retiro de San Germán. El señor José Vázquez Figueroa, de 66 años, llegó en su vehículo a su residencia con la joven Reina Jiménez López y estos fueron agredidos por su sobrino. El señor Algana Ponte Sánchez, este utilizando un martillo, le infligió varias heridas en el rostro y con un machete agredió a la joven. La situación es la siguiente, ellos tienen una situación familiar, ya que ellos residen en la misma residencia, sobrino y tío, y han tenido desavenencias anteriores y sufre esta situación allí cuando llega el tío y él lo agrede. Los heridos, aunque están en condición estable, requirieron puntos de sutura a causa de las heridas y golpes recibidos. Él utilizó un martillo para agredirle al señor y a la joven le agredió con un machete. El caballero tiene heridas en el rostro, en diferentes partes, tiene fracturas en el área de la nariz y en el área de los ojos, y fue transportado al centro médico de Río Piedra. La joven tiene una herida abierta con un machete en el área de la cabeza, donde le cogieron ocho puntos y ya la dieron de alta. A Ponte Sánchez se erradicarían cargos por violación a la ley de armas y tentativa de asesinato. La investigación continúa a cargo de los agentes Tirado y Mendret. Les informaron Luis Pérez y yo, María Feliciano.